Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas. Cristo, exaltado, está. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You are so amazing. You are so amazing. God, you are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness, you defeated Jesus. You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Sólo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, sólo tú, sólo tú Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que sólo tú puedes saciarlos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El Maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas, Él tocará tu vida Oh, dile Maestro, tócame Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Sentir tus brazos Sentir tus brazos Maestro, tócame Maestro, tócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Dios Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré Mi salvación Mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Aleluya Aleluya Si cantamos Si cantamos Aleluya 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 Por siempre Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Aleluya Yeah Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Red Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama De tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama De tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Toma el control Toma el control Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti 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 Llévame al madero Más de ti Más de ti La cruz, ese lugar Jesús, a tus pies Señor Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me nubla, la pasión en mi mirada Oh, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Vamos a declararlo conmigo, dile al Señor Llévame, llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz, mi Dios Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Vamos cántalo conmigo, solo en ti Solo en ti renuevo mi amor Llévame a la cruz Quiero conocerte más Que tu dulce amor Me llene hoy Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero bendecir tu voz, Señor Llévame a la cruz Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Tengo mi confianza Sentir Jesús Mi consolador Mi consolador Mi herencia Y mi amor Y mi amor Vístete de gloria Y de esplendor Recibe el honor Recibe el honor Y el poder Recibe el honor Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, que tu presencia me inúde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revela me Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inúde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos al nuestro Redentor Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos al nuestro Redentor Clamamos al nuestro Redentor Ven sobre mí, revela me Dios tu majestad, ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me irán de ahí, ven sobre mí, ven sobre mí.